Un recorrido impresionante de 420 kilómetros hasta el día de hoy. Empezamos en Zamora, Loja, primer tramo. El segundo tramo fue desde Loja, Catamayo, Chaguerpamba. El tercer tramo, Chaguerpamba, Palsa, Santa Rosa. El cuarto tramo es desde la ciudad de Santa Rosa, Machala, hasta llegar a Naranjal. El quinto tramo será Naranjal-Yaguachi, el sexto será Yaguachi-Guayaquil, el séptimo Guayaquil-Salinas, el noveno será desde Salinas hasta Mangleralto y finalmente el último día, el día 17, será Mangleralto-Puerto López. Un total de mil kilómetros de recorrido. Promocionando el cantón, promocionando el festival. No es un pasatiempo ni es que nos vamos a divertir o a tomar fotos. Vamos palmo a palmo recorriendo metro a metro, kilómetro a kilómetro para llegar a cada ciudad con nuestro material promocional y a la autoridad máxima de ese cantón entregarle la invitación oficial para que participe del Festival de las Ballenas. La acogida es excelente, hemos tenido cobertura periodística, hemos tenido el aprecio y el apoyo de todos los señores alcaldes, quedo eternamente agradecidos a nombre de todos los que hacemos la corporación con nuestro alcalde titular y por supuesto a nombre del noble pueblo de Puerto López. De igual manera, también agradecerle a la Policía Nacional, al Ministerio de Turismo, a todas las instituciones que nos están dando la mano en cada una de las organizaciones que hemos tenido en las ciudades donde hemos pasado.